muy buenos días amigos y amigas hoy te voy a enseñar a hacer ex frita también una frita de huevos cremosos con espinacas y cherry tomatos amigos para esta receta van a necesitar espinaca picada tantita manteca y una porción así como ésta cherry tomato los que te gusten dos huevitos vamos a ocupar tomatitos y espinaca verdad amigos espinaca picada tomatitos dos huevos aceite de oliva y tantita mantequilla vamos a poner a deshacer nuestra mantequilla con tantito aceite después vamos a poner a dorar nuestra espinaca y nuestros tomates luego vamos a revolver nuestros huevitos con un poquitín de leche ahora vamos a proceder a poner nuestro huevito adentro de la fritata como ven solita se expande vamos a poner pimienta y un poquitín de sal y un poquitín de sal de lima la hay amigos y amigas vamos a cocinar por unos cuatro minutos ok amigos nuestra frita ya se cocinó por arriba ahora hay que hay que darle la vuelta vamos a darle la vuelta amigos y aquí quedó nuestra frita amigos esperamos a que se cocine nuestra frita por la parte de abajo y vamos a hacer ok amigos se dice que están listas nuestras fritas amigos aquí están nuestras fritas de espinaca amigos la ventaja de este espinaca es que si no lo quieren servir así la puede servir como un omelete amigos y queda buenísimo miren amigos y amigos aquí está mira es como un omelete también amigos y amigas los ponemos así y ahí están miren los amigos y amigas las fritas de espinaca hagan amigos y amigas está riquísima